Ya podemos ir para la profe Oye, el Akechi este que pesado Es difícil encontrarse con gente En todo vídeo es el imposible Qué sorpresa verte aquí Vale, supongo que el Shunjin También se llega por aquí Aún así, no esperaba verte, quizás sea cosa del destino ¿Cómo te va? Tengo sueño ¿Ya tronochaste? ¿Estás bien? Ah, me gusta esa respuesta, es sincera Y evita que la conversación se estanque Me han entrevistado mucho últimamente Y me ha costado responder a preguntas así Tengo que lo mejor es ser tú mismo y decir lo que piensas Me ha dado mucho en qué pensar Si no es mucha molestia, ¿podríamos volver a hablar alguna vez? No me da la opción de decir que no Oye, los mayores iban diciendo que hay un rarito por Kichiyoji Y que solo con mirarlo ya se sabe que es un problemático Tú veis por ahí, ¿no? ¿Va todo bien? Ah, el anciano del callejón Harmony Mis padres también estaban hablando de él Y no te preguntas por qué Yo creo que voy a ir a ver si lo veo Oye, no hagas eso Además he oído que se cubre la bocara Ha sido lo que te daría el 7B Tú vas a acabar en una zanja Te lo digo yo Oye, pero el de Harmony no lo habíamos hecho ya nosotros De la viejo de... De la anciana que iba molestando en las tiendas y demás En Kichiyoji ¿Hemos visto a alguien así? Me suena un rumor así que a saber Hasta qué punto es cierto lo que dice ¿Tú qué opinas? Me pica la curiosidad Sí, resulta que es un mal tipo Deberíamos hacer algo al respecto Podríamos simplemente echar un vistazo cuando tengamos un rato Pues eso, otro caso Para los ladrones fantasma Misiones secundarias La mitad de junio ha pasado de llenar a abrir y cerrar de ojos El único mes del año sin festivo sino para llover Qué pesadilla de estación Que soy un exagerado, jaja No tenéis ni idea Esta lluvia ácida puede incluso fundir metal Pongamos a prueba tu conocimiento y tu imaginación Viene pregunta Cuando uno se lava el pelo con... ¿Cobre disuelto cambia de color? ¿De qué color crees que se vuelve? ¿Cobre disuelto? Hostia, qué pregunta, tío Yo qué coño sé No cambia No cambia Es verde, vale El cobre lo vuelve verde y el oxy todo rojo La lluvia ácida no puede fundir ahorros ni plata Si quieres una melena dorada Usa monedas de bronce ¿Pretendías ahorrarte la visita a la bluquería? Yo veo que no alcanzas a comprender los horrores de la lluvia ácida Últimamente esto, fallamos todas las preguntas En una ocasión la lluvia ácida de Londres alcanzó tal acidez que murieron 4.000 personas Quizá algún día Japón también sufra semejante lluvia Mi corazón está ensombrecido cuando a los cielos de esta ciudad hay lluvia Estoy hasta el moño de pensar comentarios graciosos No Oh, quiero hablar conmigo, le voy a llamar yo Esto me da una texta de la casa todavía Niijima ¿No es? 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 Niijima ¿No es? ¿No es? ¿Qué mala caída es la profe? Pues ¿qué va a querer unirse? Ya lo hemos visto La última planta he dicho Vente a la biblioteca Esta es la biblioteca, ¿no? ¿Dónde ha dicho que está? ¿Dónde ha dicho que está? ¡Vale aquí! El orden de escorcior está en la última planta, junto a la biblioteca Pero junto a la biblioteca está la libre Ahora aquí Ahí está, macotón Es como la hermana, ¿eh? La tía es un coco O sea, abrigora rápido todo ¿Puedo responder? Sí Es como la hermana, ¿eh? La tía es un coco, o sea, abrigora rápido todo ¿Dónde ha dicho esto? ¿Dónde ha dicho esto, Ryoje? ¿Dónde ha dicho esto? 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 El gato, el gato ¿Dónde ha dicho esto? 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 ¿Dónde está ahí? ¿Eso estaba muera? Todo mi nombre ha dicho... Sí, quiero decirte. ¿Puedes enviarme a tu compañero? Así ha sido, no hay problema. ¡Oh! ¿Está aquí? ¿Esta hija? ¿Esta amiga? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha llevado a él. El hombre es un desinterpropio. El doctor as a una profesora, a profesora de Ingenie. ¿Eso es lo que quiero hacer? Si nadie te ayudaría a pagar, te voy a bajar. ¿Como dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, Penny! ¡Ya! Lo prometo. Pero se puede quejar otro alumno, ¿no? Si no voy a clase. ¡No! No le digas. Una coincidente, la profe ya. ¡No! ¡Dale! ¡Dale, Kawaki! ¡Te dejará hacer el vago en su clase! ¡No! ¿No estás diciendo qué te hacemos aquí? ¿No? ¿Puedes regresar a poco? ¡Puedes regresar! ¡No! ¡No te llamas a las personas! ¿Cómo estás? ¡No! 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 ¡No, no! En esta la musea, mi nombre es Toshima. No puedo darles nada. ¡Pues lo que te quiero agradecer! ¡Puedo hacer lo que te puedes hacer! ¡Tienes que pensar! ¡No, no! ¿Suscríbete al canal? Ya hay un secretito entre Becky y su amo, ¿vale? Lo guardarás Dejadlo ahora sí, por favor Sí, lo pillo Dios mío, amo Muchas gracias Y también matandré mi promesa Bueno, me voy a casa Y tiene que ir así por la calle Ay, no estudia Y no estudia para saber si haces salvago Sacarás malas notas Bueno, tendrás que estudiar igualmente A ver qué rumores ¿Necesitas dinero? Tengo un trabajito para ti ¿Conoces el foro de los ladrones, fantasma? La gente dice que si haces una petición ahí, se cumple ¿En serio? ¡Qué útil! Venga, poquina Eres consciente de tu situación, ¿verdad? Anda, pero si eres tú Mujer con cámara Ha salido antes Buenos días, ¿vas al instituto? Yo me voy ahora a casa El sol mañanero es cegador ¿Tiene una esta? Esta está en el estudio, ¿no? ¿Qué pasa con tu trabajo? No dormí en nada en toda la noche La periodista Ichiyo Oya Nunca para quieta Bueno, tú estudiabas mucho Creo que nos preguntó en la calle o algo, ¿no? Me acuerdo mucho Ahí estaba Un mafioso ¿Es un mafioso? ¿Hasta que yo quiero que lo despertemos? Me puedes decir algo ingenioso Cuenta los detalles Hostia, ese es el límite que tenemos de tiempo Yo creo que es que iba a venir la tía con nosotros Si no, declara, o sea, nos echa Como siempre Cuando se termine de enviar las pruebas a la policía y al instituto Sin nombre ni nada, ¿sabes? Está por aquí una mafia ¿La Sai sabe que su hermana está metida en el jaleo? Porque si este dice Makoto aquí en medio, ¿qué? Está fastidiada, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Qué tal? 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 Pero... ¿es un buen chance? ¿Qué tal? ¡Es una gran pinta! A ver, para decir justicia. ¡¿Qué tal? ¡¿Que tal? ¡¿Qué tal? ...es un buen... No tengo ningún problema. No hay un problema. No tengo que escuchar. ¿Qué pasa? Yo también me cuesta en la ciudad de Sibuya. Entonces, voy a ver con el otro lado de la red. Te, por favor, me cuesta la pregunta. ¿Qué pasa si te pones? ¿Qué pasa si te pones a un poco? Me cuesta a mi compañero. Bueno, vamos a ver el video. Estamos viendo cada día. Eh, Mishima no nos dice nada. ¿Qué pasa? Yo no iba a casa, pero bueno, ya me has llevado a casa. Qué remedio. ¿Quieres un café? Eh, qué pasa. ¿Qué pasa? No tengo el cero. ¿Como no es para crafty estas? No caro. ¿Qué pasa... Estoy considerada un resultado de la vida para cambiar este partido. ¿Como no es una obra para que me haga un desprende? Pero... ¿Era una obra para no harina? Gracias por ver el video. 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 Dicen que es porque tiene un trabajo a tiempo parcial. Ya veo, igual vale la pena investigarlo. ¿A que sí? Puedes preguntarle tú a Anu. No creo que se haya recabido con una mujer. Vale, sí. No me importa intentarlo. Lo que no sé es que estás hablando con mucha habilidad. Cuento contigo para que me ayude si ocurre cualquier cosa. Yo me encargo. Gracias, ayuda mucho. Esta vez espero algo grandioso de la actuación magistral de Takamaki. Cállate. Espero que se nos acerque un poco más a su supuesto jefe. Os dejo lo de Lida a vosotros. También tengo grandes esperanzas puestas en ti. No estáis entendiendo nada. Si he dicho que Lida es culpable, habrá que encargar mañana a primera hora. ¿Pero este es del caso de mementos o algo de lo de la mafia? Vamos a ir... Porque me gusta la lluvia. ¿Qué hacemos? Aquí hay un fronso con la mafia. Bueno, aquí no vamos a alterar nada. El cine está chapado, ¿no? ¿Este cine va a abrir alguna vez? Esperemos abrir el cine alguna vez aquí. Bueno, yo creo que vamos a aumentar más coraje. Vamos a desviar un poquillo más. Que nos quedan dos pasos todavía. Ese enemigo es nuevo. Apunta bien antes de intentar derribarlo. Bien, bien. Parece que vamos a conseguirlo. Vaya, no quedan muchos enemigos. ¿Ya viene el jefe? ¿Qué es el tentáculo? Hay que destruirlos antes de cargar el núcleo. ¡Hostia! Me mata. Me mata. ¡Ahhh! Me he dado mal. He estado con un tentáculo. Creo que... Se ha acabado la partida. ¿Has perdido, pero aún así parece que combatirá a un momento de tu coraje? Ah, vale. Aunque pierda. Pero no superó la fase, ¿no? Ojalá hubiera una forma de hacer que este juego fuera más fácil. Vale, se está haciendo tarde. Algo se va más pronto. Es decir, la fase no la ha superado, ¿no? ¿Cómo sé cuando tengo clase con... Con la profe... La tutora. ¿Hemos conseguido el siento? ¿Por qué no lees un poco antes de que lleguemos? Joder, no deja... Borja no lo deja tiempo libre para nada, ¿eh? Pensamiento social, va. En resumen, es universal, pero también en una eternidad social que orgánicamente... Nada de esto tiene sentido. El autor entiende lo que dice siquiera. No lo he terminado. Ya te has acabado. Pensamiento social. Tengo demasiada información en la cabeza. Creo que has ganado mucha inteligencia con eso. Culto. Oye, casi estamos en la estación. ¿No te parece una locura todo el tema del santaje? Pensaba que eso era otro mundo. Pero hay víctimas hasta en mi clase. No sé cómo lo hacen. Se te acercan unos tíos preguntados si quieres ganar dinero fácil. Y si dices que sí, te meten en unos asuntos muy turbios. ¿Los profesores o el consejo estudiador harán algo? La gente está preocupada. ¿Haces refieres a esa publicación? ¿Irían en serio? Dicen que sabía que lo de Kamushida y el acoso. Seguramente no sea de mucha ayuda. Uy, está la profe. El líder ese ha venido. El líder ese ha venido. Intentaré preguntas de nuevo. Contanos. Estamos contigo. Yo me encargo. Admito que tanta motivación me pone un poco nervioso. Pero avísanos si descubres algo. A ver, Makoto. ¿Y si no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A la危 señora se llama mafía? ¿Qué pasa a la violencia? ¿Bienes que se llama la mafía? ¿A la violencia? ¿Qué pasa a la violencia? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con unas preguntas. Me toca. A ver. ¿Qué emite el gobierno? ¿Billetes o monedas? ¿El gobierno? ¿Monedas? ¿No? Ambos. ¡Ojo! ¡Joder! A ver. Los bancos imprimen los billetes y las monedas las vienen del gobierno. Inicialmente el gobierno se encargaba de las dos cosas. Esto le permitió fabricar tanto dinero como se quisiera y la economía se hundió en el caos. Esta entonces una organización independiente, el Banco de Japón, se encarga de emitir los billetes. El gobierno aún produce monedas puesto que tienen muchos menos impacto en la economía. No puedes dejar que un patán te haga las cuentas, como mucho dejar el cambio. Imagina que tienes todo el dinero que quisieras. Espero que el próximo palacio sea un sitio así de guay. Oye, la señorita Dan va a hablar por Lida. Irías a ayudarla, ¿verdad? Sí, pero ¿dónde estamos? Ahí está. ¿Este es? Lida, digo yo. Es Iida. Tienes que usar una fiesta. Si, necesitas esto, ¿verdad? Bueno... Ah, ah, pues tu le dices... Pues... Yo... Si, pues... No, no... ¡Como que esa? ¿F-Francia? ¿¡No? ¿¡¿¡¿H?! ¡¿H?! ¿¡¿Y?! ¿¡¿É!? ¡¿U, ¡UCHIÓN DECO!? ¡¿UCHIÓN DECO!? ¡¡¡UCHIÓN DECO!? No, 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 no. Vamos a por Nishima, ¿quién es Nishima? Tiene Nishima, tiene Nishima... Este está asomado. Este está dormido. Vamos a por Nishima. Pero Nishima no se habla de Nishima. ¿Dónde está Nishima? Nishiyama. La Nishima no lo sabía. Están los rumores de Dekaboshima. El uso de Nishima está de los nervios. Rápido, ¿quieres que te hable de algo? Nishima. Lo estás buscando, es muy aplicado y saca buenas notas. Siempre lo veo en la biblioteca después de clase. El único que está justo en la planta de arriba. ¿Qué vamos a burlar con él? Eso vamos. Aquí. Este es. ¿Qué te pasa con Ida? Quiero ayudarla. ¿Qué te pasa con Ida? ¿Qué te pasa con Ida? ¿Qué pasa después? ¿Has descubierto algo? He tratado de averiguar lo del trabajo a tiempo parcial. La gente te lo comenta por aquí también. Supresamente un hombre habla contigo a la plena luz del día en la calle principal. Tu trabajo consiste en entregar el sobre que te da. Volveré a ponerme en contacto contigo si descubro algo más. Es como lo que necesita el tío de la tienda de armas. ¿Has conocido a Nishiyama? Bueno, le eché un ojo a Ida por mi cuenta. Se remueve que estás metido en algún trabajo de las medias por nada un poco raro. Y me hace que la cosa pinta fatal. Es algo de tráfico de drogas, creo. He oído que te abordan en calle principal y hasta en pleno día. Vamos a hablar con Nishiyama. Aquí está Makoto. Nada, estaba mirando un talón de anuncios. Mira cómo va a investigar. No debe ser que tuve que quedar mucho tiempo ya. Va todo bien. Vale, lo sabe que hay esperanzas. En fin, esto es muy importante para el instituto. Espero que pronto tengas buenas noticias. Y no te preocupes, mantendré mi promesa mientras tú cumplas tu parte de trato. Vale, gracias Makoto. Pero sin presión iríamos mejor también. Vamos a hablar con Nishiyama, este. Ahí, nuestra clase colera. Esta, ¿no? Aquí está. Ahora directo, ¿se? Tendrá todo el mundo ya. ¿Qué? ¿Qué hace que te llamara? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Tengo que trabajar con tu trabajo, pero... ¿Tienes que tu, ¿qué quieres decir? Nos vemos. ¿Tienes que... ¿Tienes que apoyar el trabajo? ¿Tienes que... Tienes que decirte algo y... ¿Tienes que decirte algo en una buena noche? Lo dije, ¿no? No, 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 no. Lo que nos dejó, no, 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 no. Lo que te ha dicho, ¿no? Lo que te ha dicho, ¿no? No me lo conocías. Pero... No, ya. Te he visto hasta ahí, luego que me ha dado dinero de la habitación, la hora de ser asesinado. Puedo llevar a la casa. Bueno, pues no es mala idea, que va. Que haya el principal. ¿Cómo ha ido? ¿Has oído de algo lo que ha dicho Van? Supongo que no. Creo que ha ido perfectamente. Por cierto, ¿has encontrado algo? Son drogas. Sé que te han pedido que entregues con las drogas. Eso es grave. O a mí no me han pedido. Acabo de buscar drogas en Shibuya y hay miles de resultados. Así que hacen que la gente trafique y después la amenazan. Pues de eso se lo hagan la gente de Shibuya. Parece que lo hacen abiertamente y en plena luz del día. Qué atrevidos. Creo que lo harían de noche, porque habría algo elegido hasta hacerlo de día. Van a por los estudiantes. Ya veo. Si hay más estudiantes en la calle durante el día y la policía es más cautelosa por la noche. Riji, ¿tú estás en Shibuya ahora mismo, no? ¿Ves a alguien así por allí? Sí, estoy en la calle principal, pero no sabría decirte. Hay demasiada gente. Tampoco es que la puñetera lluvia me ayude mucho. El sol te va. Se pondrá en breve. ¿Qué hacemos? Acámoslo mañana. Sí, parece que es nuestra única opción. Podemos dividirnos en buscar por separado. En cualquier caso tenemos más información. Estamos a miércoles, por eso. Te voy a decir que hoy hemos avanzado. ¿Quién nos pide que nos encarguemos de un trabajo? ¿Deberías saber quién es su jefe? Bueno, pues pondré en contacto con vosotros esta noche. Ya se nos ocurrirá algún plano. Claro, tenemos que averiguar el nombre del jefe para poder avanzar el aviso y despertar el corazón. Tenemos que meternos en la mafia. Está chungo en dos semanas averiguar todo eso. Como el juego será fácil, pero... Cree que había entrado un cliente, pero eres tú. Hay poca clientela cuando llueve. A este paso la caja registrada se va a oxidar. Hay que encontrarlos mañana. Es la única pista que tenemos por el momento. Sí, muy probable es que el abogado a tiempo parcial tenga relación con la mafia. Si lo conseguimos puede que nos lleve hasta su jefe. Habla con Lee Ida y con Isshiyama en la calle principal, ¿no? Ahí es donde espera nuestro objetivo. ¿Quién va a ir? Ya me encargo. Sí, parece que es la mejor idea. Aún llamaría mucho la atención. Me lo tomaré como un cumplido. No tengo ninguna objeción. Todo tuyo. Mira que engañar a la gente y usarlo para la estrategia son unos cobardes desgraciados. Da miedo pensar que hay gente así en la ciudad. Bueno, hay que prepararse. Nos enfrentamos a un auténtico delincuente. Tenemos otro mensaje. Será de Takemi. Ah, ¿no? Hola, profe. Hola, hablo aquí lista para hacer lo que me pidas. Quiero preguntarle si podría solicitar mis servicios. Mis honorarios son 5000 yenes, pero te prometo que no te arrepentirás. O sea, la profe me está diciendo que yo le solicite esto y le suelte 5000 yenes. ¿Has hecho un trato con Kakawaki y acepta sus invenciones hasta que tenga su confianza, vale? Solitar sus servicios. Pero va a salir caro esto, ¿no? Y Sojiro no va a decir nada. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Quieres solicitar mis servicios? Vale, hoy te va a dejar la habitación como los chorros del oro. Ya mismo voy. Me encanta limpiar habitaciones desastrosas, digo, sofisticadas como esta. Me hace sentir bien. Me cubriría de pueblo encantada si es lo que deseas, amo. ¿Pero no te rompe el corazón ver a una sirvienta tan adorable como yo toda sucia? Se lo diría a tu oficio. Como puedes decir que tu habitación esté sucia, pero tu corazón está muy limpio. Iré y terminaré con esto. Así bien, ¿no? Lo he dejado un pelín desordenado para darle un toque desgastado. Ahora sí, limpieza completada. Se ha caído. No puedo más. No puedo hacer horas extra entre semana. Así que trabajo a tiempo parcial después de clase. En mis días libres tengo que aprobar los exámenes y los deberes. Y ahora me ha tocado limpiar bañales y pasear perros antes de venir. No tengo tiempo para descansar. Al lado de mascotas, aquí huele a gato. Les doy de comer a muchos al lado de mi casa. Me ha sorprendido que haya solicitado mis servicios. No me lo espero. Se me ha llamado tú. No querrías que hiciese cosas raras contigo, ¿verdad? No lo negaré. Bueno, no te culpo. Teniendo en cuenta que llevo un uniforme de sirvienta, pero no va a ocurrir nada. Solo estoy aquí para hacer tus tareas de lugar. Y soy tu profesora, acuérdate. Además, intento no involucrarme mucho con mis alumnos. Así que... Necesito dormir. Cuidado, solo serán 5 minutos. O quizás 10. Antes de que te des cuenta, es hora de acabar. Muchas gracias. Oye, ¿sabes que hago un trabajo a media jornada bien pagado? Ganarás bastante, ya que puedes contratar a la sirvienta. Avísame si te enteras de algo. ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas dinero? Bueno. Es para mi hermana pequeña. Está enfermercito de dinero para cubrir los gastos médicos. ¿Hola? Sí, la transferencia está hecha. ¿Que no es suficiente? Pero si es la misma cantidad que la semana pasada. Yo. Sí, vale, comprendo. De acuerdo, adiós. La están chantajeando, también chantajeando. Está equivocado. Oye, lamento pedirte esto así de nada, pero... ¿Me prestas 100.000 yenes? Joder. Deberle dinero a uno de mis estudiantes sería lo peor. Oye, puedes que tengas dinero, pero... Cuidado con lo que lo gastas. No deberías gastarlo en servicios como el mío. Me estás regañando, lo hago por ti. Yo he servido. A ver... ¿Qué le digo? ¿Lo hago por ti? Yo he servido tus servicios. Necesito dinero, así que gracias por solicitar mis servicios. Pero eres uno de mis alumnos. Si esto va más, las cosas se complicarán bastante. Te lo advierto. Ahora la responsabilidad es tuya. Eres un estudiante. Al fin y al cabo. Vale. Nivel 2. ¡Gracias! más. Bueno, hasta luego. ¡Pero no has dado el dinero! Ya, le he prestado el dinero. Oye. Oh, no, oye, no. ¿Eres el amo? Gracias por solicitar nuestros servicios. Quiero limpiar mucho más. ¿Te parece bien, amo? Pero, ¿qué demonios? ¿Qué me quieres vender? ¿Qué le digo? A ver, si no hay una opción que me parezca... ¿Qué? No, solo quería oír tu voz, amo. ¿No lo has pillado? Pero tengo que llegar al cupo de la semana. Perdón, esa es parte del trabajo. Mira, esto me ha sacado de mis casillas. Pasado a la red de las ventas. ¡Mierda! Viene mi encargado. Bueno, espero que te solicites mis servicios en otra ocasión. Hasta luego. Hay que ayudar a la profe, ¿no? ¿Vamos a salir de ahí? No puedo respirar en esta mochila. Vamos a pasar a las noticias de hoy. Trapiche de drogas en Shibuya. Se trata de la misma organización que está detrás de las extorsiones. Está unido a las ciberestafas que han ido en aumento. Podría ser el suficiente en su financiación. Incendio en el restaurante. Detenido un trabajador del gigante Haneruya por incendio intencionado. Aunque admite los cargos. Afirma que no sabe por qué lo hizo. Esta industria levanta sospechas. Sí, ya se ha sucedido algo raro en el sector, ¿no? Alguien su cocinado desnudo. Con todas esas extorsiones y estafas el mundo se va al garete. He visto a Nishima discutir con el director sobre la mafia o algo así. Y Jimma ¿De qué iba todo eso? Creo que su hermana mayor está en una nueva investigación y quizá ella también juegue a ser detective. ¿Estás de coña? Vaya presidenta del consejo que no sabes capaz de centrarse en lo suyo. Tenemos que hacerlo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Theғin? ¿De acuerdo? ¡Ah! ¿Y dónde está ahí? ¡SUS! ¡Una! ¡Ah! Es tan malo. ¡Qué más ahí es! ¡Puño, una vez! ¿Y por qué? ¿Y qué? Si, no se, hemos ido una vez con Ryu y no lo hemos vuelto Mira, por aquí no hay nada ¿Dónde está la poli? Aquí está Makoto, Makoto ¿Estás en visitar aquí con tus amigos? Jalate el fosprozo de fruto, cuento contigo ¿Nos estás siguiendo? No, no puede ser A ver, a la poli, a ver, ¿qué dicen? Pues si seguimos sin novedades Hay muchas víctimas, pero es mi rastro de los delincuentes Aparecen y desaparecen cuando quieren Y además se camuflan entre los adolescentes Deja de fijarte, si no intentamos conseguir información Dirán que la policía no sirve para nada Si ya tenemos a los medios encima De nuestros superiores no nos ayudan ¡Qué depresión! No, pero aquí no hay nada más Este callejón Ah, aquí hay chanchulles ¿Qué pasa chaval? ¿No estás acostumbrado a ver gente como yo? Por lo menos este Bueno, este, espérate Eso es que es una contraseña No tengo idea de lo que hablas Veo mucho tiempo ahí, pregúntale a otra persona Preséntamelo No es tan fácil, solo conozco a un tipo por esta zona Entonces lo veo por el callejón de por ahí Pero creo que hoy no está Tú volando por la estación Voy a buscarlo por allí Dice que anda cerca de la estación Vamos a echar un vistazo Vale Aplaza la estación O estación, estación Hay el móvil Bacota está aquí Me la ha cruzado en la estación ¿Nos está vigilando? Puede Le habrá aplicado la curiosidad Bueno, pasamos el día Si no nos meten Pasamos de ella Si no nos meten Nuestros asuntos Ahora no es Ahora lo importante Como veis vosotros Aún nada Voy a probar a vigilar Al de paso subterráneo Después de echar un vistazo Por la línea O Inogami Y ya está allí en el metro Reuniré más información En el centro comercial subterráneo Yo sigo lo tuyo Vale Bueno, vamos a buscar Mira, esta Esta quiere hablar Así la macota Otra vez, tío Eeeh Selfies Se ve que te estás esforzando ¿Has encontrado alguna pista? Estoy buscando a alguien ¿Estás buscando a un vagabundo? Bueno Buena idea Ellos están enterrados De lo que se ocupa en la ciudad No he visto ninguna por aquí Pero seguro que hay bastantes En la zona subterránea La zona subterránea No me gusta la idea Pero deberíamos ir a echar un vistazo Pero en la zona subterránea Estaba Aquí se están hablando De la zona subterránea estaba Yusuke Oye, entré en un forum el otro día Y me encontré con este mensaje En bolsa de 10.000 ¿Tiene algún código? Parece sospechoso Hay mucha gente hablando De esas cosas raras Como les hay en internet 10.000 O la llegada de Shibuya Sin problema Aunque había un vagabundo Justo donde Habíamos quedado Y tuve que salir corriendo Y justo al bajar La seca de delante Del acceso a la Jota A Japan Line Ya estoy en la plaza Qué miedo Estaba sentado junto a la pared Subterráneo Y eso también está hablando ¿Dónde está el mafioso? Mira, aquí está el vagabundo este Vamos a preguntarle ¿Por qué me miras con esa cara tan siniestra? Si tienes algo que decirme Dilo y punto Tiene un trabajo a tiempo parcial ¿Un trabajo a tiempo parcial? No estás hablando Sobre un trabajo normal, ¿verdad? Mira que no se te ocurra Me sacarán hasta el último céntimo Con amenazos y extorsión Algunos amigos que no se han caído En sus redes Son gentuzos Hazme caso ¿Cómo puedo dar con ellos? Si andas por aquí a estas horas Acabarán yendo por ti Para que sepas a quién evitar Te ayudaré con distinguirlos Usan frases raras con palabras clave Así que comunican entre ellos Si comunican entre ellos Si oyes algo raro Ten cuidado Irán a por ti A pleno luz del día Con los adolescentes No tienen escrúpulos ¿Cómo has encontrado algo? Quizá un poco ¿Has encontrado algo? No esperaba Menosito de alguien como tú ¿Por qué no repasamos Lo que sabemos hasta ahora? Empiezo yo Supuestamente un tío Cerca de la entrada Ha mencionado algo de drogas duras No creo que consiga nada Pero iré a comprobarlo Me he enterado de que Alguien ofrece un trabajo Bien pagado a la estación Al parecer busca chicas Iré a ver qué se trata Me he enterado de que Hay gente que dice cosas raras En el callejón trasero Acerca de los recreativos Algo sobre el hielo Y verduras Incluso algo sobre Que va a nevar mañana Iré a ver qué pasa Por si acaso Los recreativos Están en la calle principal ¿No? Deberíamos hacer todo lo posible Para ayudarlos No tengo idea De que pistas son reales Voy al lugar Que parece más sospechoso A los recreativos Me parece más real Lo que ha conseguido Yusuke Que a los demás Bueno Mira, mira, mira Este tipo Es raro Está hablando Mira la chica Que estaba hablando Por teléfono antes Si no es parecida 500.000 yenes por un vídeo Si eres famosa Puede que más ¿Yo puedo hacer vídeos? ¿Quieres salir en uno De nuestros vídeos? No es que no haya demanda Pero nuestra empresa Solo te contrata chicas Lo siento ¿Salir en un vídeo? ¿Qué clase de trabajo es ese? ¿Tengo que no tendrá Nada que ver con drogas? No creo que sea ¿Seguro? Parece bastante Aquí está Me parece bastante Turrio también Eso ¡Ey! Ah, Shusuke Está preguntando Detrás de los recreativos Recreativos ¿Dónde están los recreativos? ¿Los recreativos no están aquí? ¿Los recreativos no están aquí? Estaba buscando los recreativos Yo me voy Los recreativos Vas al instituto, ¿no? Ni se te ocurra meterte en líos En los recreativos O sea, hay de todo ¿A qué se refieren? ¿Son más que un sitio para jugar? ¿Están los recreativos? Es el de las películas Ah, vale Ahí Mucho más no hay que hacer Los recreativos ¿Por qué no pasamos Al otro día? Vale El chico que hay ¿Cuándo estás Los recreativos? Al lado de la tienda de armas ¿No? No hay nada, tío Este, este 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 Se hago mi turno Uff Me siento fatal He bebido un huevo Quizás debería buscar otro trabajo ¿Sabes cómo puedo ganar dinero rápido? Están esos tipos turbios De los callejones Pero tendrás que estafar a los chavales Yo no hago para eso No quiero que me arresten ¿Qué se los callejones, tío? Ah, qué Hola Hola, mascota ¿Por qué? ¿Crees que quieres buscar el camino de la tienda? ¿Cuál es lo que quieres hacer? ¿Qué es eso? No, 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 no. que estúpida no la Makoto, en vez de intentar infiltrarse, oye, quiero ver a tu jefe, ¿dónde está tu jefe? ¿le he encargado? ¿Pero por qué no lo seguimos? ¿Qué? ¿Quedamos? ¿Ven? ¿Crees que es seguro? Lo preguntamos a un montón de gente, así que puede que nos estén siguiendo, pues acaso deberíamos evitar cualquier cosa que nos haga llamar la atención, esto se pondrá en breve, así que retiremoslo y mañana veremos qué hacemos de descubierto Nos vemos mañana en el karaoke, así hablamos en privado en un sitio barato después de clase Sí, eso es lo que llaman hora febrili Tío, se dice hora senil Esto también está mal dicho Es hora feliz, lo de senil suena viejo Bueno, nos vemos mañana en el karaoke No se aburre esta gente Un número desconocido Ah, se ni quema, maこと ni quema Sí, yo creo No se aburre esta gente 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 Por favor, no se aburre esta gente Me cuesta Y luego Y luego Ando Lado Y luego No se aburre esta gente Y luego Aquí Ya le engañan a salir Bueno, los mapotos se van a unir pronto al equipo Bueno, nosotros vamos a dejar aquí Vamos a superar las dos horitas de directo De persona 5, lo normal los sábados Y no sé si continuaré esta noche Dailing Me, tengo que Tener un pensamiento y terminarlo Y ya veremos Ya veremos como resolvemos este fin de semana Con los directos Espero que les hayáis pasado bien, muchas gracias por pasaros Y nos vemos en el próximo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video